La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Bienvenidos fieles jugadores, ya son las 3 en punto de la tarde y espero que hayan adquirido sus boletos para este segundo sorteo de hoy miércoles 14 de noviembre de 2018. Damos inicio con la jugada millonaria de Pega 3. Vamos a conocer el primer número seleccionado. 0-4, segundo número ganador. Es el 49, tercer y último número. Es el 10, reitero, 0-4, 49 y 10. A continuación vamos a multiplicar su dinero con premiados porque dos números son mejor que uno. Conozcamos el primer número ganador de esta tarde, primer dígito. 9, segundo dígito. Es el 8, primer número premiado, 98. A continuación el segundo número seleccionado, primer dígito. Suerte. 9, segundo dígito. Es el 3. Segundo número premiado, 93. Reitero, 98 y 93. Queridos soñadores, ha llegado su momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes quiero comentarles que estamos muy contentos ya que ayer en el sorteo de las 9 de la noche entregamos más de 2 millones 200 mil empiras con el número 02 y su símbolo de sueños mujer. Y por si fuera poco, hoy en el sorteo de las 11 de la mañana entregamos más de 1 millón 900 mil empiras con el número 24 y su símbolo de sueños, sapo. Esperamos que en esta tarde usted también sea un feliz ganador. Conozcamos el primer dígito seleccionado. 8, segundo dígito, 7. Número ganador de la diaria 87 con su símbolo de sueños, león. En el cuadro del cuerpo representado por la cabeza, otros números que le relacionan 18 y 21. Ahora conozcamos el número ganador para más 1. Atentos. Este es el 5. Reitero el número ganador para la diaria 87 y su símbolo de sueños, león. Y para más 1 es el 87 más 5. Muchas felicidades. Me despido invitándoles a que adquieran su cubiloto en cualquier punto de venta loto a nivel nacional por un donativo de 150 lempiras. Y así estarán apoyando esta gran obra de amor que es Teletón 2018. Muy buenas tardes. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.